Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Conectados, otra emisión de Conectados Live. Mi nombre es Luis Chaten. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Miami los estudios de Noxo en el Doral, en una producción de Ansela Furió. Hoy tenemos un gran programa como todos los programas anteriores. Yo no sé por qué uno siempre tiene la manía de decir hoy tenemos un gran programa cuando todos los anteriores han sido grandes. Grandes programas también. Las expectativas para el de hoy son superiores, superiores. Porque hoy voy a conversar con una querida amiga, una actriz fantástica, además que está haciendo mucho teatro, está haciendo radio y bueno, tiene toda esta experiencia de la migración muy a flor de piel. Es muy talentosa y todas la conocen. Ella es Juliet Lima. Con ella vamos a hablar en minutos. También con un tremendo cantante peruano de una trayectoria increíble. No solamente compone para él, compone para muchísima gente y bueno, en Venezuela lo queremos mucho. Ya Marco, con él vamos a conversar también ahora. Y se vino guitarra en mano, así que no sabe el error que ha cometido. Antes de comenzar voy a saludar a la gente que ya está conectada acá en YouTube. Vamos a poner por aquí la señal en vivo de YouTube para ver. Ok. Saludos. Buenas noches. Giranelis. Giranelis. Buenas noches, Luis y Juliet. Pone Alex. Saludos para Alex también. Jorvin. Buenas noches, Jorvin. Siempre estás ahí pendiente. Saludos desde Alemania en la madrugada. Manuel. Un abrazo, Manuel. En Alemania. Tony Martínez. Activos las siete horas del día. Los siete días. Veinticuatro horas. Pietro. Saludos. Buenas noches. Buenas noches, Pietro. Saludos desde Chile también. Angélica Lozada. Puerto Ordaz. Activos. Saludos a mi mamá, Zenaida. Y a Luis Ramírez también. Los saludo a todos. Hola desde Quito, en Ecuador. Otra vez conectados. Tony, te creemos. Yo también los quiero mucho. A todos ustedes. Y le agradezco que nos hagan compañía durante esta hora. Miren, antes de comenzar, quería recordar que este programa es transmitido en vivo. Lo que significa que son en mi reloj las nueve y cinco minutos de la noche. ¿Sabe usted a esta hora dónde se encuentra su candidato opositor electo? Preocúpese si no sabe. Preocúpese si no sabe. Miren, los gobernadores opositores, subordinados a la multihumillante asamblea constituyente, se reunieron esta tarde con Nicolás Maduro. Si usted no se molestó cuando los vio con Delcy, tiene un segundo chance de verlos y de molestarse junto con Nicolás. O sea, no hay manera de explicar. Aquí tengo un momento, se me está haciendo un nudo en el estómago, que tengo que desenredar para que continúe este programa en buenos términos. Es impresionante. Esta semana, el PSUV, o como yo lo llamo la PSUVA, el PSUV está celebrando el PSUV Fest. Tiene que ser el PSUV Fest. Yo no puedo imaginar a Nicolás y Diosdado celebrando y disfrutando y riéndose. Y bueno, Dios mío, a carcajada limpia. Porque lo que está pasando en el lado opositor venezolano es tremendamente nefasto. Ahora, en el caso de Jorge Rodríguez, no podría yo anunciar o señalar que tan bien o malo está pasando, porque él tiene como marcada una sonrisa tima, Mona Lisa, que le mantiene como en un estado que lo estoy disfrutando, pero no sé, es una cosa que es realmente odiosa. Lo cierto es que se ha convertido en un arroz con mango terrible. El liderazgo opositor en nuestro país es algo que uno que desea que salgamos de esto tan pronto como sea posible por el bien de los venezolanos. Piensen como piensen. Lo que necesitamos es que el país eche para adelante. Eso es lo que necesitamos urgentemente hace mucho tiempo. Y ahora estamos metidos en este fango. Muy lamentablemente. Esto tiene que ser un sueño hecho realidad para Diosdado Cabello, por ejemplo. ¿Ustedes se imaginan la cantidad de amenazas que Diosdado Cabello se está ahorrando en estos días? No le hace falta. No le hace falta. Yo es menos que el programa de esta señora en la noche tiene que hacer una cosa muy parecida a Radio Rochelle. O sea, acuéntame ese chiste. Es terrible. O sea, el trabajo está servido, está hecho. Se puede ir a vacaciones. Tres, cuatro semanas para Cuba. O para Nueva York disfrazado, si es que lo dejan entrar. Yo no sé. Pero es un momento horrendo. Una cosa, es una pisadilla para todos los que venimos pujando y empujando para que Venezuela cambie para bien. Hoy Enrique Capriles dijo que mientras Henry Ramos Alup esté en la unidad, Capriles no va a participar en la mesa. Si yo le puedo confesar a ustedes algo, yo no me sentí así desde la separación de Chino y Nacho. En fin. ¿Cómo estás, Juliet? Oye, después de este resumen que me acabas de dar, yo estoy muy confundida. Tengo la misma molestia que tú, los mismos sentimientos. De hecho, posteé justo antes de venirme. Hice un post de mis historias que hablaba y que me sorprende el hecho de que estén hablando de que esta gente se humilló cuando para mí se humillaron ya hace muchísimo rato. Pero bueno, cada loco con su tema. Uy, uno dirá que uno, ay, desde lejos es muy fácil opinar. Toda nuestra gente está allá, todos nuestros afectos están allá y lo que pasa allá día a día nos pasa a nosotros aquí. No te puedes desprender. Absolutamente. ¿Cómo estás allá, Marco? Estoy confundido. Bienvenido al programa. Oye, ¿tú viviste en Venezuela? ¿Cuánto tiempo viviste en Venezuela? Pocos años, pero viví en una época en que Venezuela, obviamente, pues, era el año 74, 73, 74. Viví en Los Palos Grandes y me da mucha pena escuchar lo que escucho siempre. Últimamente, de grandes amigos, de gente querida que todavía tengo allá, que están viviendo, pues, lo que tú estás comentando, ¿no? No solamente desde el lado político, sino también de una transformación de su país. Sí, sí, una cosa terrible. Es muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte. No me pude imaginar. Muy dura, muy dura. O sea, intento ponerme en el lugar de ustedes hablando y, como dices tú, ¿no? Hay mucha gente que de repente les dice, claro, les deben decir, claro, porque estás fuera del país, es muy fácil hablar. Otra cosa es vivirla acá. Cuando un país se polariza es lo peor que puede pasarle a un país es polarizarse, ¿no? Más allá de las simpatías políticas que uno tenga, pero cuando se polariza es... ¿Tú crees que tú viviste... A ver, yo tengo 50 años. Yo tengo 47. 47. A ti no te vamos a preguntar. No, no, gracias. A mí me gusta decirlo. ¿Así? Sí, para que estén pendientes. El 19 de noviembre cumplo mis 36 años. Dios mío, pero bella, preciosa. Te mantienes como de 35. De verdad, Julia. Te quedó feo. Esperaba más de ti. 35. Una espléndida. Espléndida. Mira, ya, Marco, pero te quería preguntar, ¿en tu caso sientes que viviste algo distinto? O sea, al contrario a Venezuela, en una evolución del Perú. Porque yo recuerdo aquella cosa del sendero luminoso que era una tragedia. A ver, mi generación, la generación de los 80, sufríamos en carne propia lo que era el terrorismo, ¿no? Primero, obviamente, sufrió el terrorismo en carne propia de la gente de la sierra peruana, de la selva, narcoterrorismo. Sendero luminoso acaparaba a todos los pueblos más desprotegidos de la sierra peruana y los chantajeaban, se robaban niños, mataban madres. Era una locura. Y luego empezaron a acercarse a la ciudad, ¿no? Y Lima, de alguna manera, es un lugar donde no se sentía mucho el terrorismo que pasaba dentro de nuestro propio país. Hasta que una vez empezaron a haber atentados dentro de Lima. Uno de los más fuertes fue en la calle Tarata, que fue en el centro de Miraflores. Y ya se metieron con un coche bomba, con Anfo, y ya con ancianos y niños. Y era una locura. Y sí hemos vivido en carne propia lo que era el terrorismo. Es terrible. Fueron casi 20 años de sangre, ¿no? Pero eso se fue diluyendo, lo fueron apagando. Se fue apagando y... Bueno, cualquier captura de Abigail Guzmán. Sí, sí. Bueno, la caída de su líder fue creo que la de Abacle del grupo, ¿no? Y luego la captura también de la embajada japonesa, la toma de la embajada japonesa y cómo fueron capturados, rescatados los rehenes, en fin. Pero creo que todos los peruanos empezaron también a darse cuenta de que había una buena posibilidad de salir adelante. Es lo que te comentaba. A pesar de estar polarizados por un tema de oposición y gobierno, en fin, creo que todos nos dimos cuenta que era una buena oportunidad para salir adelante. Entonces hubo una, creo yo, una concertación de alguna manera y con problemas igual, con dime cigaretes, pero se salió de alguna manera. Y siguen habiendo problemas ahora, ¿no? Tenemos dos presidentes en la cárcel. Siempre los van a ver. Entonces esos problemas van a haber, pero creo que Latinoamérica entera. Ahora estaban de Argentina y escuchaban los mismos, lo que estoy escuchando ahora, lo escucho de Perú, pasa en Chile incluso, que ahora quieren que regrese Piñera. O sea, hay un montón de lenguaje. Son unos ciclos muy raros. Sí, son ciclos muy raros. Bueno, es lo que pasa en los lugares donde la política se maneja de una forma bipartidista. Entra uno, sale el otro, entra uno, sale el otro y es un vicio, un círculo vicioso. Mira, Juliet, ¿cómo estás tú? ¿Tú siempre hiciste radio? No, es primera vez. En mi vida que hago radio. De hecho, Arturo me regaña todos los días. ¿Quién es Arturo? Arturo, el señor con el que yo amanezco en las mañanas. ¿Ese te lo trajiste a Venezuela o te lo asignó inmigración? No, yo me lo traje de una vez de Venezuela porque era muy problemático aquí. Te lo asignó inmigración. Yo me lo traje. Pero él tiene muchos años haciendo radio. Y de hecho, en Venezuela me había propuesto hacer un poco de radio, pero bueno, ya eran tantas cosas que no quería. Y acá, bueno, que tienes que empezar a hacer como que 10.000 cosas e innovarte, empieza él con el tema de la radio y me dijo, ¿quieres hacer un programa? Y yo, y todos los días me regaña porque dice que soy muy desordenada en la radio. ¿Por qué desordenada? A ver, cuéntale a la gente dónde estás. ¿Estás en Wuhu Radio? Estoy en Wuhu Radio, porque si no, no lo digo bien. ¿Tienes que decirlo así, Wuhu? Sí, porque si no, dice que lo digo con G. Ahí empezó el primer regaño. ¿Ya Marco ya fue para Wuhu? No, ahí no le estoy diciendo que tiene que ir. Tiene que ir a Wuhu. Un poquito más arriba de Orlando. Mucho mentiroso. Pero agarras la autopista y llegas en 10 minutos, chico. Está en Homestead. ¿Por qué tienes que hacer así? Estamos en Medli. Está al ladito del grado. ¿Por qué quieres asustar al invitado? Muy cerca, muy cerca. No, yo solamente me estoy sacando la espina porque cuando a mí me dijeron, yo vivo más para abajo, más para el sur, más al sur. Entonces, cuando yo fui para allá, en una estación muy bonita que montaron, digital, excelente, esto, pero a mí se me hizo como si me hubiera pasado la Semana Santa allá. No, no, estás exagerando. Y entonces, ¿estás haciendo radio? Estoy haciendo radio. Me estoy divirtiendo horrible porque yo siempre he dicho, o sea, yo no estudié para esto. Yo no soy una especialista. Entonces, mi programa es sentarme, hablar con las mujeres, hablar de lo que me dé la gana, de sus maridos, de sus hijos. Cosas de mujeres. Ojo, he tenido hombres también, algunos derivados de hombres. Estuvo Pedrito Padilla. He tenido gente bien interesante. Pero en su mayoría han sido mujeres. Me he quedado pensando en derivados de hombres. Yo me imaginé un grupo de hombres metiendo en una refinería. He sido confundido. Entonces, de ahí sacan los derivados del hombre. Claro. Bueno, he tenido de todo en el programa. Mira, ¿quiénes son más chismosos, más habladores? ¿El hombre o la mujer? No sé. Yo creo que los hombres son más chismosos. Sí, ¿verdad? ¿Tú crees? Sí. Es que depende del punto que les toques. Ellos son como, tú sabes, se le dan como que no. No, no, no. Es como los hombres que siempre te ven. No, no, yo no veo novelas y se sabe tu vida entera. ¿Tú has sido víctima de estos programas de prensa, de corazón y cosas esas? No. Nunca. ¿Tú tienes una vida como tranquila, familiar? No. No, no. Yo tengo una vida familiar hace 23 años y tengo mis hijos. Pero no, siempre me han tenido el margen de eso. Hago mi carrera, hago música, hago conciertos y esas cosas. Y ahora con esta historia de las redes sociales, Marcos, comparte mucho ahí. Víjame tu story. El story de hoy tuyo de Instagram era insólito. O sea, desde las seis de la mañana visitando, haciendo prensa aquí y allá. Lo que pasa es que cuando estamos de promoción hay que contarle a la gente que va a estar en la gira, ¿no? Y hay mucha gente. Dicen que el tiempo de vida de un tuit es solamente cinco minutos. Yo lo había calculado menos. Solamente cinco minutos. Entonces, el timeline desaparece rápido. Lo mismo en el Facebook. O sea, un post, es más, la gente mira hoy en día más el story de Instagram que la misma foto. El muro, sí. Eso es correcto. Es muy loco. Todo está cambiando muy rápido. Hay que redefinir el proceso del entretenimiento. Porque la gente ve los stories como si estuviera viendo un documental. Algo así. Como si fuera un documental. Algo así. Y me he tenido también que adaptar, ¿no? Porque antes me acuerdo que las promociones eran, esperabas a que saliera el artículo en el periódico. En tu época era todo era en Betamax, en la época tuya. Sí, en Betamax. Es tu época. En super ocho. Dios mío. Mira, permítame saludar. Como los videos que tengo de corroncho. Claro, de su potosiento. Su potosiento, claro. Mira, vamos a ver. Su potosiento era lo máximo. Ella ha puesto cara como de equipo que me están hablando. Yo voy a tomar agua, pero no tengo idea. 36 años. Imagínate. Va a cumplir. La febrera de la vida. Mira, por aquí está Luis. Saludos desde Quebec. Te quiero. Un beso a ustedes también allá en Canadá. Desde Argentina. José. Un abrazo, José. Saludos, Luis, desde Chile. Julio. Abrazo, Julio. Por acá, por YouTube. Saludos al muñeco que tiene una voz. Me va a disculpar, pero ese muñeco debe ser yo. Con tu permiso. Por favor, por favor. Adelante, adelante. Vamos a distribuirnos los cariños esta noche. Sí, sí, sí. Voy a... Jorge Salazar. Ángela, ¿te acuerdas cuando dejaste la bolita china de mi casa? Ángela. Eso con Ángela. ¿Qué bola china? Sí. No, eso es mi... Alguien que está jugando la bola china de mi productora. No solo la bola china que la bola de China. Luis, saludo de Santiago. Claro. Mira, Yanmarco, estamos conversando apenas entramos acá al estudio. Yo le comentaba a Yanmarco que para mi sorpresa, grata sorpresa, yo no sabía. Yanmarco compuso un tema que es interpretado de su famoso Gloria Estefan. Se llama Tu fotografía. Y esa es una canción que a mí especialmente en estos días me ha tocado, me ha pegado. Primero, porque tiene una letra fantástica. Segundo, la forma en que Gloria la interpreta es también muy emocional. Y tercero, esta triste realidad que nos ha tocado vivir a los venezolanos, de estar lejos de nuestra familia. Hoy día nos coloca en la desesperanza de ver partir a familiares, bueno, por distintas razones, por temas de que no hay medicina. Algunos también serán porque ya están viejitos, etc. Hay una canción que Gloria, en el caso de Gloria, en el video del tema, ella la refiere a su papá, a cómo ella no pudo despedirse de su padre. Correcto. Y relata que en esa fotografía, que era el recuerdo que se trajo de La Habana, esa fotografía se iba yendo y se iba velando y ella quería aferrarla en su memoria. ¿Tú podrías, por favor, relatarnos el origen del tema y luego interpretarla un poco para nosotros, Yanmarco? Sí, mi padre era mi manager y mi padre falleció en el mejor momento de mi carrera y él tenía 50 años, era una persona súper joven. Y existía esta, la historia que cuentas, la foto en el, no sé si usted dice en velador, la mesa de noche. La mesa de noche. Y todos tenemos siempre, o en la casa, o en el velador, en la sala, tenemos una foto que, esta foto siempre se va desvaneciendo con el tiempo porque, sobre todo si han nacido en el 70, ¿no? Las mías aún tienen mucho color, quiero que sepas. Son nítidas. Está en la nube. Está en la nube. Hasta el marido que está allá atrás está en la nube. Bueno, y este, fue como, como darme cuenta que esa foto me hablaba, me, esas fotos a veces se enojan con uno, se ponen contentos contigo, te sonríen, es, es, es casi como una, te imaginas que la foto tiene vida, ¿no? Entonces hice esta canción para mi viejo que, que se fue en un momento así repentino y, 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 y hay mucha gente que, como tú, me comenta lo mismo, que se la dedica a la gente que no está con ellos y que, creo que a caradondo en el, en la historia de, en el corazón de la gente, ¿no? Vamos a escucharla. Ah, claro. Me levanto en tu fotografía Me levanto y siempre allá estás tú En el mismo sitio y cada día La misma mirada El mismo rayo de luz El color ya no es el mismo de antes Tu sonrisa casi Tu sonrisa casi Se borró Y aunque no estés claro Yo te invento En mis pensamientos Y en mi corazón Nadie tiene un pacto Con el tiempo Ni con el olvido Ni con el olvido Ni el dolor Oh, no Si desapareces Yo te encuentro En la misma esquina De mi habitación Cada día Cada día que pasa Te pienso Y te vuelvo A mirar Cada cosa en su sitio El pasado presente En el polvo Mis dedos se juntan Y quieren tenerte Cambiando conmigo No he movido tu foto Ni el tiempo En los años Si me hablas de lejos Procura avisarme temprano De así imaginarme Que te tengo aquí Aquí Que te tengo aquí 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 Bravo Hermoso Sí, señor Yo voy a salir un momento A soplarme la nariz Uy, esto no se hace Además porque Todo el que migra Sabe que uno anda Enguayabao todo el día Hay un libro Muy lindo Que dice Ningún lugar está lejos Y es una Y es una gran verdad Porque Porque a veces Uno cree que la distancia Separa a la gente Pero es todo lo contrario La distancia en realidad Y el tiempo Es un invento del hombre ¿Tú grabaste esta canción Alguna vez? Sí, la grabé en un disco En el 2008 Donde grabé canciones Ah, versiones Que otros me habían grabado Y cantamos ¿Se acuerdan de Te lo dije cantando Ay Canta corazón Y grabé la de Hoy voy a verte de nuevo Voy a envolverme en tu ropa Susurrame en tu silencio ¿Cuándo me voy a llegar? Entonces Decidí grabar esas canciones Y dentro de ese disco Está tu fotografía Y Esas Cuando entregas esos temas A otros artistas No hay veces que Dices así como A los tres días Oye, creo que se lo Tengo que pedir de vuelta No he tenido que Entregarlo No, mira No me equivoco No, hay una cota De desprendimiento interesante Y la verdad es que No me molesta El final de una canción Siempre va a ser la gente La cante yo La cante otro No me preocupa Y siempre te gusta Porque en este día Le preguntabas a César Román Que también compone Y le decía ¿No te ha pasado Que has escuchado tu canción En alguien Y dices Ay, así no era O no me gustó O el sentimiento no es A veces A veces no es lo que Tú esperas Pero bueno Ahí está, ¿no? Sí Bueno, tú la dejas ir Ya queda en manos De la artista Y al final la canción Al final ya no te pertenece Porque le pertenece a la gente Y la gente le pone su historia Y tú la escribiste por una razón Y la gente le pone otra Entonces Así es Yo no sé por qué Y me va a disculpar O sea, no es nada personal Pero tú mientras te estás escuchando Y te estás pensando En la tigresa del oriente Pero Sí, es muy famosa Muy famosa Es muy famosa Y es amiga mía Es amiga mía Ella me visitó en Caracas Ella era maquilladora De un canal de televisión Y yo trabajaba No puede ser Sí Y un día A mí me parece Más allá de las críticas Y más allá de que la gente Se ría O le gustan las canciones Mira, lo que sea A mí me parece genial Que una mujer a su edad Haya hecho lo que haya hecho La personalidad, claro Mira, es divertida Es divertida Es divertida Es que Voy a utilizar su video mañana En un programa que yo bravo mañana Y Es divertido Es muy divertido Tú estás hablando de esta profundidad De tu letra Y de pronto me saltó La tigresa del oriente Creo que en México Claro Ahora podemos hacer Hay otra tigresa en México Podemos hacer una Una bajada de telón Hacemos una pausa dramática Se levanta el telón Y aparece Chabuca Granda Claro Está mejor, ¿no? Sí Mira O Eva Yon O Susana Vaca Pero qué tema Es que la letra de esa canción De la que popularizó La que se hizo viral De Israel De la tigresa Es increíble O Wendy Zulka también, ¿no? Claro, claro Sí, sí Israel es que habla De que caen las torres Y toda esta historia, ¿no? Ay, Dios santo No, no, no Es insólito Sí, es de locos Es insólito Pero bueno, pasa de todo Juliet, cuéntame un poco Sobre Divinas 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 es una obra Con la que viajamos Por toda Venezuela Hace ya unos añitos Cuando yo era joven Me hice esta obra Con la señora Cuando era joven Ay, cuando era joven Me hiciste, ¿no? Chicos, si te ve como de 34 Pues Estamos en una edad Que como cae Mira, fue un éxito total En Venezuela Éramos un elenco Era Astrid Carolina Hilda Abrams Pasó Daira Lambis Paula Bevilacqua Pasó muchísimo Incluso Suced Vera Pasó por ahí también Claro, claro que sí Este Y ahora pues estamos haciendo Una versión Astrid Carolina y yo Cada una hace cinco monólogos Vamos a estar en Capri Este jueves Y nada Nosotros nos divertimos muchísimo Son textos de Indira Páez Que a mí me encanta Como escribe Porque además es una feminista Y es súper divertido Y tiene su toquecito acidito Sabroso Sí, es muy rica Es muy rica Pero además me gusta Porque a pesar de ser Unos textos feministas Los hombres lo disfrutan muchísimo ¿Sabes? Y puedes ir en pareja Y de verdad que la pasan bien Y tengo como Diría tres años Que no la hago En este momento estoy muy nerviosa Porque tengo que estudiar Realmente Son cinco monólogos Sí, qué barbaridad ¿De cuánto tiempo cada uno? Bueno, depende Si me logro aprender Podrán durar unos 10, 15 minutos Si no haré la versión corta Juliette ¿Y el tema de la comedia Se te da con facilidad? ¿Es algo que...? Sí, a mí siempre me ha gustado Manejar el tema de la comedia Incluso lo he hecho Hasta en los personajes de villana Me han dado personajes Que es la villana Que está Y yo siempre logro Como darle la vuelta Y hacer algo divertido Y la verdad que me gusta manejarlo Me gusta hacer reír Me gusta hacer reír Y eres una persona de risa fácil Entonces sí Soy baratísima para reírme ¿Te diviertes? Sí ¿Tú participaste en la ¿Cuál? ¿La segunda película del Conde del Guacharro? ¿La tercera? En la segunda El Conde Jones La segunda, sí ¿Qué tal trabajar con Benjamín Rauseo? Súper, súper, súper El señor aquí presente fue el que me casó Él hizo de cura Sí, una escena, una escena Sí, sí Súper El Conde me dijo Mira, cásanos Yo dije, ¿Dónde está mi texto? No, no Inventa Y yo, ¡Qué chévere! Así fue Bueno, así fue prácticamente toda la película Pero muy divertido Muy divertido Además la gente se imagina El Conde todo el día Con el sombrero doblado Y echando chistes Y la verdad es que es un hombre Muy, muy serio Y súper concentrado en lo suyo Además él era el director El productor El escritor Hacía diez mil cosas Yo la verdad me divertí muchísimo Qué chévere Mira, ya Marco Y tú me contabas ahora Que estás por sacar un segundo libro Una novela Sí Ya sale a la venta esta semana Con Editorial Planeta Y es una novela Se llama El Violín de Rocío Y es una aventura Bastante interesante Porque Nosotros que estamos En contacto con la gente De alguna manera Tenemos al público Enfrente de nosotros Para entretenerlos Que es nuestra misión De alguna manera O no Que es este caso Que estás intentando Sí, exacto Entretener a alguien Que no estás viendo Que las madres Nos están viendo en este momento Y nos están diciendo a los hijos ¿Ves? Vas a parar en eso Claro Vas a parar en eso Entonces Mira lo que puede terminar tu vida Apaga internet Y estudia Leite la Biblia Y este libro Me da la posibilidad De extender la palabra Y de poder No contar una historia En cuatro minutos Que es lo que es una canción Si no Claro Y sobre todo De intentar mantener La atención del lector En una historia Que es una novela Que habla sobre el perdón Es una novela Que habla sobre El reconocimiento Y sobre la autoestima Y sobre que siempre Uno cree que tus problemas Son los más horribles De la vida Cuando te enteras Que hay otros Que tienen problemas Peores que los tuyos Entonces este chico Se entera a los 23 años Que su papá No es su papá Abruptamente En la primera página Del libro Y una niña De 13 años Llega de la Sierra Perona A la capital A tocar el violín En la calle Con una vida Muy dura Y ella le va a dar De alguna manera La posibilidad De entender Que lo que está pasando Es una bendición ¿No? ¿Y en qué momento De todo este ajetreo De vida que tú tienes Puedes sentarte A poner la historia En el papel? Me tomé mi tiempo La verdad Hace notas te dije Que el tiempo Era un invento del hombre Yo soy papá De tres hijos Y siempre hay tiempo Para todo Yo siempre encuentro El tiempo para todo No sé por qué No sé cómo Pero siempre encuentro El tiempo para todo Oye deberías hacer Un libro de eso No me digas que tienes Cinco ayudantes en la casa Porque eso te queda muy mal Porque yo tengo Tres también en la casa Y yo te puedo decir Sinceramente Que yo no tengo Tiempo para nada No, yo tampoco La verdad Bueno, la verdad Es que yo trabajo Mucho en mi casa Tengo el estudio En mi casa Salvo en estas ocasiones Que salgo de promoción O salgo de gira Pero paso mucho tiempo En mi casa En el estudio Y mis hijos Sin la licencia No soy de las personas Cuando escriben Digo, no entren O no Pasa al estudio Ahí estoy Me gusta estar Me gusta estar En ese sentido ¿Y sientes una diferencia Cuando tienes la oportunidad De componer aparte Fuera de la casa? Sí Cuando estabas en gira Y en la soledad En un hotel Sí, sí Igual es un momento Súper íntimo No tengo ninguna preferencia Para escribir en ningún lugar Te lo juro Puedo escribir una canción En el semáforo Siembrando con el celular Y antes andaba con mi cassette Ajá Chiquitito ¿Te acuerdas? Ahora vas grabándola Ah, sí Porque es la única manera Y sí me gusta escribir Es interesante Hay que tener Una gran capacidad Observación Porque me pasa Que la gente me dice Como por ejemplo tú Oye, qué increíble Esa canción Vas a acordar A mi padre O a lo que estoy pasando O a las familias Que estás mencionando Y uno tiene la posibilidad De sumergirse En el mundo De otra persona Ajá Y ahora Este mundo tan tecnológico De tantas aplicaciones Y de tanta interconectividad Y que la gente Está en la misma mesa Comiendo Y todo el mundo Está chequeando una pantalla Le llega Es una oportunidad Para tocar la sensibilidad Humana A través de la música O la gente Está pendiente De otro tipo de cosas O sea, siente que estamos En un momento diferente Para los compositores Es que la música Tiene tantas Tantas aristas Que hoy en día La gente incluso Hasta busca música Que no suena en la radio O sea, digamos Esa tecnología También acerca Entre comillas A la gente A poder buscar Para lo que hagas Con esa canción O lo que hagas Con ese momento Si estoy de acuerdo contigo Me pasa con mis hijos O sea, deja el celular Claro, pero en las letras Las letras Yo prefiero los contenidos O sea, la gente Sigue siendo igual de sensible A los mismos temas Sí, yo creo que sí Lo único que ha cambiado Lo que sí me molesta A mí es la capacidad Que tiene la gente De querer todo mañana O basado O sea, ya La inmediatez A mí sí me molesta Porque eso no es vivir ¿Qué opinas del trap? Uy Dios mío santo Ya lo dijiste No hay más nada Ok, ok, ok El trap El trap No, deberían estar presos todos O sea, de verdad Que es una cosa terrible Mira Porque además Lo que él dice Las generaciones Yo, en mi época Cuando yo Yo escuchaba a Karina ¿Sabes? Y me encantaba Y escuchaba a Kiara Y qué sé yo Y ahora mi hija Escucha unas cosas Mira, pero me pasa Que ahora mi hija Ya te voy a buscar Wikipedia Mi hija se pone en el carro Y le digo Me quitas eso Inmediatamente Porque no puedo Escuchar a mi hija Cantando eso O sea Es como el tema Eso me toca decir Me lo dijo a mí Daddy Yankee De sus canciones Mentira Con su hija Ay, no Y de repente llego Y escucho a mi hija Dándole que tal Y que pasa, que pasa Y yo digo Esa canción es mía No cante mi canción Claro ¿Y para qué las hace? Para que la cante las otras No, pero eso es muy feo Porque estás dañando Los hijos de los demás Estoy muy molesta Contigo en este momento Y tenemos que hablar Sí, no Vamos a referirnos más A temas de la gasolina Oye, estaba chévere El tema de la gasolina Ahora mi hija Canta unas cosas Que me da vergüenza Le digo Por favor, no digas En público Que tú escuchas eso Entre las que van a pensar Que yo qué ¿Qué te estoy enseñando En la casa? Pero ¿Sabes una cosa? Una vez un músico me dijo Hay algo que es cierto En la música O en el arte en general Es válido Que algo no te guste ¿Sabes? Es como que alguien Que vea tu obra O escucha una canción mía O vea el programa Y diga No, no me gusta Y lo cambia Eso es válido ¿No es cierto? Pero en la música Por ejemplo Hay un highlight Que dice Nunca digas Que una música Es mala A un músico ¿No? Hasta que no lo puedas Hacer igual o mejor Eso es bien loco Bueno, bueno Eso aplica a todo Yo creo Claro Hasta que no la No, digo Incluso de colega a colega Yo digo Esa música es horrible No Hasta que no la puedo Hacer igual o mejor O sea, yo no puedo Cantar un reggaetón O un trap No puedo cantarlo Gracias a Dios O sea, no puedo Por eso te admiro Muchísimas gracias Muchísimas gracias Miren, vamos a saludar A la gente que está Acá en YouTube Efectivamente Están celebrando Es que por aquí pasó Un compañero, un amigo Cantante de trap Acá Y yo tuve ciertas dificultades En esa entrevista Aunque las disimulé muy bien Porque soy un profesional Llamar Ok, ok Esto, vamos a ver Ponen por aquí Universe Calm Relaxing Gracias por visitar Mi canal Ok, está bien Ya te hicimos la promoción Adriana Brito Hola Luis Hola, ¿cómo están ustedes? Voy a saludar por aquí también Por el Instagram Oye, vamos a aprovechar Que Jean Marco Trajo la guitarra Que tiene la guitarra Sugieron ustedes ¿Qué canción les gustaría escuchar De Jean Marco Esta noche? Y si les gustaría también Que yo cantara también ¿Podría yo cantar con Jean Marco? Claro No puede ser Pasa que ahorita tengo la Bueno Arturo ¿Por qué te ríes? Le queda feo No, pero yo prefiero Que tú toques la guitarra Y yo canto contigo Ser un éxito Ponen por aquí Inolvidable Vamos a ver Están presos Los que cantan trap Etcétera Saludos de San Antonio Texas Saludos de Valencia Vamos a ver canciones Canciones de Jean Marco Ustedes pídanle temas A Jean Marco Uno que sonó mucho acá ¿Cuál? Se me olvidó ¿Cuál es tu nombre? ¿Y cuántas veces me adoraste? Se me olvidó En un 2x3 Se me olvidó La garantía Para poder reclamarte Tu boca ya se me secó Se me olvidó La melodía Que en mi corazón cantaba Se me hizo bajo A la razón Se me olvidó Sumar las veces Que dejé La luz prendida Restar tu vida Con la mía Se me olvidó Bravo Maravilla Maravilla Oye ¿Tú cantas en la mañana? ¿O eres de los que no cantan en la mañana? Cuando vas a las entrevistas ¿Cuántas entrevistas? ¿Cuántos músicos entrevistas Habían en la mañana Que me han cortado Con ese cuchillo cartón? Es que hay gente Que no puede cantar en la mañana Uy, quiero ver en la mañana Sí, no pueden A mí en la mañana Sí, no Sí me cuesta en la mañana cantar Sí, es verdad A las partidas Ocho y media Sí, quizás Sí Yo para la cantar Por ejemplo Ahora canté En un nuevo día Ajá Entre mundos Si me levanto Trato de levantarme Unas dos horas y media antes Pero que es lo peor que puede pasar Que te des una rockera Que te afecte a las cuerdas vocales Que se te vaya un gallo Que las voy a cagar Eso es lo que puede pasar No, no queremos que la cague Mira Y cantas todo el día Porque tú sabes que a mí me pasaba Cuando viajábamos con Divinas Teníamos una cantante María Gabriela Y era terrible Cuando me tocaba ella En la habitación de al lado ¿Todo el día cantaba? Y uno se estaba bañando Y María Gabriela cantaba Y estaba durmiendo Hermoso Cantaba muy bien Cantaba muy bien Y tú andas cantando Todo el día Sí Hoy día se me dio por cantar Canciones de José José Estaba en el camerino ¿No? Y andaba cantando Canciones de José José Hoy quiero saborear mi dolor No pido compasión y piedad Gabila no paloma Estas canciones así Claro Clásico Cómo no Sí, sí Te gustó la época Me gusta A mí me encanta ¿Tú sabes qué me ha sorprendido a mí? Creo que sí La cantidad de gente joven Que me he encontrado En los últimos tiempos Que me dice Que son fans de Juan Gabriel Pero claro Maestro De verdad que me llama mucho la atención Maestro Gente así Muchachos Y me dicen No, Juan Gabriel Tengo Aquí está el disco tal El disco cual Oye, yo no sabía realmente De que Juan Gabriel Tuviera esa penetración En las nuevas generaciones Tan grande Como la sigue teniendo Hace cinco años Grabé un dueto Con José José Hicieron un disco de duetos En México Y grabé la canción Esa de Y que si nos llaman De todo Y que Y la grabé con la voz De él de los ochentas Wow Yo te lo juro que lloraba Oh Lloraba de emoción Porque para mí Ese tipo era un maestro Sí, sí, claro Se llamaba Se llamaba Fiato Su técnica para cantar Tiene un fiato Que es Tú cantas Una determinada cantidad De estrofas Sin respirar Pero no te das cuenta Uf ¿Te explico o no? Sí, no, por favor Puedes hacerlo Ok, mira Por ejemplo ¿Me perdás De buscar el tono Por favor? Es muy temprano Mira Yo tomo aire Hoy quiero saborear Mi dolor No Pido compasión Y piedad De la historia De este amor Se escribió Uf ¡Qué bárbaro! ¿No te das cuenta? Claro Yo sí No sabía que te vas a poner morado Claro, claro, claro Claro, pero eso no aguanta Concierto una bailadita En el escenario Ni a palo No, olvídate Eso se canta sentado En una butaca Eso lo hacía Madonna ¡Wow! ¡Qué barbaridad! Sí, él tenía ese fiato Era increíble Hay un video maravilloso De él Cantando el triste En un festival De la canción en México Es un video Que le empiezan a tirar flores A Angélica María Le tiran flores Fue así Increíble Apoteósico El stand-up Que le hicieron Y de repente Me di cuenta en el video Que su canción Había quedado en tercer lugar ¿Qué pasaba? Que antes los festivales Ganaban los tres primeros Y volvían a cantar la canción Primero en tercer lugar Después el de segundo Y al final La estrella del primero Pero él quedó en tercer lugar Con esa canción ¡Oh, imagínate! Otros se fueron, creo Porque no cantaron nunca más Ese video Búsquenlo Porque es maravilloso Bueno, tú eres de mi época Tú recuerdas El festival de la Oti Eso ya Pero claro Yo participé en la Oti En Valencia ¡Wow! Sí En la Oti Era un festival Oye, de rango Sí, de la Organización Televisión Internacional Claro, donde participaban Gente muy bien rankeada también Divertidísimo Sí, era insólito Aparte votaban los países En Venezuela era un espectáculo Como el Miss Venezuela O sea, ver Oye, ese es el Miss Venezuela Yo me acuerdo En Perú Veíamos el Miss Venezuela O sea, estamos esperando El Miss Venezuela Para ver Sí, sí Qué bonito No, no sigue Tú nunca fuiste a Miss, Juliette Oye, me parece que De verdad te está pasando Mira como retumba La risa de tu esposo Acaba de reaccionar No se ha reído En toda la entrevista Pero bueno, porque le dije Pero acá el Miss Acaba de reaccionar Pero cómo le invitan A una entrevista Para burlarse a uno De esta manera Nada más Pero qué tendría de malo Pero además Si la gente sabe Que yo mido unos 60 ¿Para dónde voy a ir yo el Miss? Luis Mis simpatía Mis fotogénia Mis simpatía Mis primaveras Claro, ese tipo de cosas Mis internet Oye, mis petit No, a Osmer Sousa Nunca le pareció Que yo Bueno, la verdad Que nunca lo intenté Porque yo soy Una mujer muy realista Tú saltas ¿Del colegio O te fuiste a actuar? Del colegio Me fui a actuar Así es Además yo quería actuar Toda la vida Yo lo único que quería hacer Era actuar Yo veía las novelas Alba Robertsi Y me paraba frente al espejo Y lo quería hacer Cristal No, ya Un poquito más por acá Perdón Estoy intentando A ver si Se acuerda El error fue tuyo La que dijo La edad fuiste tú ¿No te acuerdas El por qué te quiero? Carlos Mata Ah, ¿te acuerdas? Por supuesto Entonces Culpable es tu corazón Pero mira Una estrella como menudo en España Carlos Mata con ese tema Sí Con ese nada más Ay, chico Pero qué malvado Carlos llenaba estadios Para esa canción Yo me emocioné mucho Yo me emocioné mucho Cuando me mudé a Miami Viví en un departamento Y a veces Alguien se muda Viviendo en ese departamento Llega la correspondencia De esa persona Y empecé la correspondencia Carlos Mata ¿Abrías las cartas? ¿Abrías las cartas de Carlos? No, pues decía Carlos Mata No había las cartas No las abría, seguro Pondré un par de cheques Pero no Mi estimado Cabeza de Papagayo Si está diciendo esto Cabeza de Papagayo Él me llama a mí Cabeza de Papagayo Y yo lo llamo a él igual Un fuerte abrazo Maestro Puedes venir cuando quieras Un súper artista A tu derecho a réplica Cabeza de Papagayo Maestro Carlos Mata No un dispaso Carlos Mata Yo lo quiero mucho Mira, vamos a seguir leyendo Por acá historias Que nos ponen Por eso se llama Conectados Live Porque podemos conversar Saludos Luis, Luis Luis, Juliet Y Giancarlo Gianmarco Donde jamás Pasaban de boca De boca en boca De mano en mano Y la verdad Que fue una oportunidad Muy bonita De poder llegar A otro público Sí hice un trabajo De promoción En México Importante En Colombia también En Argentina En Chile En mi país obviamente Pero Japón fue como que Había una gran colonia Latinoamericana Es impresionante Y a su vez Ellos son amigos De japoneses Entonces cuando vas A un teatro precioso Ves la mitad Del teatro Que son latinoamericanos Y la otra mitad Son japoneses Y es muy divertido Cuando sacas El charanguito andino Y lo sacas A tocar en Berlín O en Colón Y en Alemania Los alemanes Se vuelven locos Y las letras ¿Saben las letras? Los japoneses O es una cosa meramente De melodía Solamente aplaudían O bailaban Yo recuerdo No sé si has visto Los nuevos grupos Estos de Korean Pop Pero claro Porque son unas Súper estrellas Son grupos coreanos De pop Son muy buenos Algunos Pero lo más loco De todo es que Ellos van a Latinoamérica Y meten No sé 10.000 20.000 personas En un estadio Y la gente Canta las canciones Con ellos Qué maravilla En japonés Bueno en coreano Exacto Y tú dices Claro Nos ha pasado A todos nosotros Que de repente Escuchamos canciones ¿Tú te acuerdas Capitán Centella? Capitán Centella No me falle Te lo juro Capitán Futuro Sí Y Gianmarco Capitán Futuro Ah Claro No Ultra 7 Ultraman Ultraman Ultra 7 Pero Capitán Centella Ya ves Y llega el tipo Cantas en japonés Yo me cantaba La canción de Spiderman Y cantas japonés Yo me cantaba La canción de Spiderman Y era Spiderman Spiderman Richard Ray Richard Ray All the way Richard Rue All the way Ray Day Ray of the Spiderman Esa, esa Esa era mi inglés Están encantada Porque ella canta Igual que tú Claro Miren Oye Porque no Toco otro tema Aprovechando que Que te tenemos a cabo Vamos a cantar Arruinemos la noche Cantemos todo Una canción venezolana La más famosa de todas La mañanera Yo Yo nací en una riera Del arauca Vibrador Soy hermano De la espuma De las garzas De las rosas Soy hermano De la espuma De las garzas De las rosas Y del sol Y del sol Eso Impresionante ¿Viste? Amo Lloro Canto Sueño Con clara de impresión Con clara de impresión Yo nací en una ribera Mira Del arauca Vibrador Soy hermano De la espuma De las garzas De las rosas Y del sol Eso Mira A mí me pasó Me acabo de recordar Una anécdota La voy a contar rápidamente Yo soy muy amigo De la gente guaco La gente guaco La quiero muchísimo Maravilloso guaco Y los amigos de guaco Me invitan una vez A presentarlos en el Zulia En dos conciertos En el estado Zulia Y nos vamos juntos Entonces cuando vamos En el avión Gustavo Aguado Me dice Luis ¿Qué canción te gusta a vos De guaco? ¿Cuál es la que más te gusta a vos? Entonces yo le digo Sentimiento Nacional A mí me encanta Sentimiento Nacional Esa es la canción Que más me gusta de guaco Entonces me dice ¿Vos querés cantarla con nosotros? Yo le digo Claro Gustavo Yo la canto Yo la canto Y nos vamos a la presentación Y yo presento a guaco Y tal la historia Y el concierto Y a mí se me olvida Que yo iba a cantar Y de pronto Empiezan con el intro Del Sentimiento Nacional Y me hacen así Y yo voy para arriba Porque es mi canción Confiadísimo Mi canción favorita Confiado Pero por el amor de Dios No hay una canción de guaco Que me guste más Vas para allá Y cuando arranca el tema Que todos empiezan a cantar Me doy cuenta Que solamente me sé el coro Ay Dios mío Pero eso solamente lo supe Al momento que me tocó cantarla Frente a un montón de gente Claro Entonces entre la lluvia Pantaletas y Sostenes Pude yo más o menos disimular Que no me sabía la letra Yo tenía un programa de televisión Para aquel entonces Que se llamaba Ni tan tarde Y me recuerdo Que regresé ese lunes Con una bolsa llena De ropa íntima femenina Y se la regalé a Erika Que era mi compañera Qué lindo regalo Bonito Los recuerdos emocionantes Qué detalles ¿Ella qué hizo con eso? Chica Abre una tienda Abre una tienda Y el tema de la actuación En televisión Telenovellas y todo esto ¿Lo has dejado a un lado? ¿Sigues trabajando en casting? Mira, sí Lo que pasa es que yo creo Que todos los actores Pasamos siempre Siempre además nos pasamos Que estamos en medio de un proyecto Y decimos Este es mi último proyecto No más Pero sí me pasó Que he vivido Una especie de guayabo Por todo el tema Venezuela He sentido que Las novelas No son lo que yo veía De niña Lo que yo admiraba ¿Sabes? Siento que obviamente Me está llenando Porque tú dices Las historias no eran historias Que te resultaban No, es que se está trabajando Muy con las uñas Entonces todo es muy cuesta arriba ¿Sabes? Ya no es, por ejemplo Que te vas para una sabana A grabar escenas espectaculares A caballo Ya no es que te vas a los roques A grabar esa inmensidad Me acuerdo De verdad, vía solana Así era impresionante Increíble Increíble Como un último empujón Y dije No, lo acepto Y me voy ¿Qué encanto tiene para ti El microteatro? El microteatro es mágico O sea, yo me acuerdo Que la primera vez Que yo vi el microteatro Fue aquí en Miami Yo estaba de vacaciones No era el de acá del Doral Era otro microteatro No recuerdo dónde Bueno, yo siempre Antes del Doral Yo siempre montaba El microteatro de inmigración Cuando me preguntaban ¿Usted qué viene? Yo, bueno, fíjate ¿Tienes tiempo Para una hora de 10 minutos? No, no, yo vengo A buscar unas cosas Y me voy O sea, ese microteatro no Me pasó que estuve ahí Y me intimidó como actriz Cuando entré A ese espacio tan pequeño Y vi a la gente actuando Me acuerdo que entré A una de Martín Willy Martín Y yo decía Él no está asustado Y muerto de pánico En este momento Con la gente tan cerca Y me llamó muchísimo La atención Y en Venezuela Me llama José Luis Joseche Para hacer una obra muy linda Que se llamaba Un café para dos Y sin pensarlo Le dije Sí Además con la taquicardia A 10.000 Y resulta que me encantó Y vine acá Y empezamos a producir Ahorita actualmente No estoy actuando Pero lo estoy produciendo Ahí en Paseo de las Artes Y es una pasión Es increíble Tener a la gente Ahí tan cerquita Da como miedo En Lima ha funcionado Muy bien En el microteatro también Ha funcionado muy bien Y yo fui una vez Y hasta a mí Como público Me pareció Es intimidante ¿Verdad? Sí Es como verla Es como verla en HD Es vivir Es súper real todo Es vivir ahí Con lo que está pasando Es muy divertido Mira ya Marco Aquí te están pidiendo Desde Perú Están escribiendo Desde Perú Márate tú De allá de tu tierra Márate tú Desde tan cerca 5 horas y media Estamos hablando De la relatividad De la distancia Que cantes Lejos de ti Paso Ok Lejos de ti Sácame de esta duda Mi amor Si sigo así Me voy a arrebatar Avísame de una vez Por favor Si tus ojitos Me quieren mirar Sácame de esta duda Embustera Que me maneja Su antojo y manera Cuéntame de una vez Por las dudas Si mi esperanza Está buena Y tiene cura Sabe Dios Si tienes ganas De llamarme Sabe Dios Si en el horóscopo Del día Dice que Vas a volver Lejos de ti No se vive feliz Lejos de ti No me queda el amor Lejos de ti Se me agranda Esta pena Lejos de ti No se acaba la guerra Lejos de ti Se me esconde la luna Y dos inviernos Son una locura Lejos de ti Dejo de ti Que maravilla Me la puedes dedicar Arturo Me la puedes dedicar Está muy linda Mira Este Bueno Entonces El jueves El jueves Estoy en Capri Club En Miami Acá en el Doral Con Divina Junto con Astrid Carolina Herrera Al día siguiente Me voy rodando Para Tampa Vamos a hacer Microteatro allá Pero con La Levanta Muertos Una obra muy divertida Que escribió César Bolívar Y después que tengo El próximo sábado Regreso a Paseo de las Artes Con mi monólogo Primero Muerta que Casada A partir del sábado 4 Me quedo ahí Instalada todos los sábados En Paseo de las Artes Eso significa que en este momento Tú tienes aquí en el Penthouse Tres obras a la vez Sí Guau Es una locura Sí Está difícil eso Increíble Yo no entiendo nada Sin teleprompter Sí, sin teleprompter Por eso te digo ¿Cuántas canciones tienes tú Frescas aquí en la mente? O sea, ¿cuántas puedes tú Realmente cantar Sin perder letra? Un montón ¿Un concierto? ¿Un concierto? ¿Cuántos temas tocas en un concierto? 22 ¿Y se te ha olvidado La letra de alguna En pleno concierto? ¿Y qué hacemos todos Con los cargos? ¡Eso! Es un Franco Evita Es un Franco Evita Eso se conoce universalmente En el mundo de la música Como un Franco Evita Ay, el Franco tan divino A ver que ustedes vean a Franco Ustedes ¿Por qué te puede? Se le fue la letra Tan divino Una vez a su Franco Tú también estás invitado Para que vengas para acá Estuve con él En su segundo En primera fila Canté con él Este amigo de vivir Ah, ¿en México? Sí, lo grabamos ahí en México En Churubusco Sí, sí Divino Ese día está buenísimo Increíble Y su banda de toda la vida Sí, sí Ahí en ese estudio En Churubusco Yo hice un programa Para Sony Entertainment Television Sí, me acuerdo Yo te veía Sí, sí Esos son unos estudios legendarios Sí Se grabaron películas Del zorro Ahí en México Las de Pedro Infante Las de Jorge Negrete Increíble Es uno de los lugares maravillosos Nuestra generación Sí, ya veo Oye, han vivido mucho Mira, ya Marco Y en tu caso Ya estás, bueno A punto de iniciar gira De conciertos En los Estados Unidos Sí, bueno Venimos girando En dos formatos Con toda la banda Y con esta banda acústica Que es piano, bajo y guitarra Que es un montaje Bien bonito Que solamente se hace en teatros El teatro Cantar en teatro Es una magia Yo me crié en un teatro Mi madre es actriz Y me crié en un teatro Y para mí el actor de teatro Perece un respeto hermoso Porque es donde te das cuenta La verdadera esencia De un actor, ¿no? Aparte puedes trabajar Durante mucho tiempo Si haces una temporada larga Puedes trabajar mucho el papel Mucho más tiempo que en televisión Que es más inmediato todo Este El teatro me llena mucho Y esta gira la hacemos La empezamos en Montreal Este 3 de noviembre En Montreal El 4 de noviembre Estamos en San Francisco En el Carrington Hall Theater Estamos en Me monté en el Rialto Theater Estamos en el Alex Theater De Los Ángeles El 5 de noviembre De ahí Pasamos para la costa este Estamos en New York Se llama el Peter Norton Symphony Space En Manhattan Que es un teatro muy bonito también El día Yo me presenté ahí ¿Te gusta ese teatro? Increíble ¿Viste? Es precioso Es precioso Estamos en el Peter Norton Es el 7 El 9 estamos En Union County En Performing Arts En New Jersey El 10 estamos En el Howard Theater De Washington El 11 estamos aquí En Miami En el South Miami Dade Cultural Art Center Ajá Y el 12 estamos En The Plaza Life En Orlando Pero que loco Ahí también me presenté yo Este Te lo sabes todo De memoria Estoy sorprendida Increíble Yo Te conté esta cosa digital Yo no hago ni el menor esfuerzo Ya Marco Te agradezco Yo siempre les digo Vayan a mi Instagram Juliette Lima 19 Y ahí les cuento todo Hombre sí Estamos admirados Estamos admirados Realmente Es el agua Es el agua Bueno muchas gracias Juliette Por la visita A ti me encanta Me encanta siempre Conversar contigo Siempre lo paso muy bien Te escucho mañana en A las 12 del mediodía Es más divertido así De hecho mañana Yo nunca sé en qué día estoy Esa es la verdad Mañana es miércoles Mañana es miércoles No olvides decir que el jueves Tenía Astrid Pero bueno si el jueves Tengo a Astrid Astrid Carolina Y te llamarco un fuerte abrazo Gracias por el cariño Fantástico Y qué bueno verte Visto de nuevo Porque me comentabas Hace mucho tiempo Nos vimos en la radio Y te deseo todo lo mejor Y a toda la gente que nos ve A ti en tu familia En tu obra Un abrazo grande Y gracias por el cariño Muchas gracias Y a ustedes pues les comento El día de mañana Vamos a transmitir La última edición Del programa Ahora mismo Que es el programa Que vengo haciendo Desde hace poco más de un año En TV Venezuela Y Vivo Play Es el último programa El día de mañana Así que espero que lo sintonicen ¿Por qué es el último? Porque a partir De la semana de arriba El primero de noviembre Este programa Que están viendo ahora En este instante Se va a empezar A retransmitir También por la señal De TV Venezuela Y por Vivo Play De lunes a viernes Así que No van a poder No van a poder Escapar A este programa Claro ¿De eso se trata? Sí Sí, sí Es como una cadena Mira, tengo a la productora mía Si yo tuviera un zapato Se lo lanzo Como podrán imaginar Creo que quiere cantar algo Me parece un caballero Sí Me está haciendo así Ajá Vale, pero dime una Pero dime una que yo me sepa Por favor No, algo más alegre ¿Cuál? Sí, imagínate Es una balanza Oye, Rancho Grande Dale, dale, dale Compadre Pancho Debería hacer una canción Para el programa ¿Cuándo? ¿Verdad? Sí Tú, digo Oye, te salvaste en la raya Lo que sucede en el programa Te vi, te vi los ojitos No, vale, pero vale Con plaza Con una última caíno Qué buena A ver ¿Cómo se llama el programa? Conectados, ¿no? Se llama Conectados Conectados ¿Qué hacemos? Un conectado Vale No, a veces puedo crear una canción Porque me voy a olvidar ¿Qué cosa quieren que cante? Bueno, con esta canción Que, a ver Esta canción se la dedico El coro Porque esta canción Yo decía Escribir en país Yo deseo de todo corazón Que Venezuela Le pasen Todas las mejores cosas del mundo Pero esta canción La escribí cuando yo vivía en Miami Porque cada vez que yo regresaba A mi tierra Era como que Era un bálsamo, ¿no? Y decía así Hoy voy a verte de nuevo Voy a envolverme en tu ropa Susúrrame en tu silencio Cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo Y alegrar tu tristeza Y vamos a hacer una fiesta Pa' que este amor Quezca más Hoy voy a envolverme en tu ropa Susúrame en tu silencio Cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo Voy a alegrar tu tristeza Y vamos a hacer una fiesta Pa' que este amor crezca más Gracias Buenas noches Ya será hasta mañana A las nueve ¡Gracias! 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 ¡Gracias!